Hola amigos, ¿qué tal? Soy Alex Murgado. Nos encontramos aquí en los estudios de Wonky Power, en la ciudad espacial de Houston, Texas. La tarde de hoy nos acompaña una cantante, compositora, multi-instrumentista, productora, mexicana, originaria de la ciudad de Tijuana, Baja California, México. Vanessa Zamora, muchas gracias por estar aquí. Un placer. Hola. Ok, empecemos. Vamos a darle contexto a la entrevista. Me gustaría saber, ¿quién es Vanessa Zamora? Tell me about your roots, about your first contact with the music. Tell me about you. Vanessa Zamora es una chica de Tijuana que busca encontrar su propia verdad a través de los diferentes canales que existen, que es el arte, en este caso la música. Y ya, soy una persona en constante descubrimiento de mi vida que busco documentarla en mi música. Interesante. Mira, me gustaría leerte esto. Dice, tu música es un viaje por los lados menos explorados del pop, guiado por lo ecléctico y la psicodelia. Háblame de eso. Busco hacer música digerible, de poner mis mensajes, de poner mis letras en melodías, en armonías digeribles. Por eso busco como, pero al mismo tiempo buscar esos lados no tan explorados, que creo que hoy en día ya es mucho más común como combinar muchos tipos de géneros y ya no existen como reglas. Pero al momento de decir psicodelia, creo que, y es lo que estamos platicando ahorita, ¿no? O sea, que la psicodelia vive dentro de nosotros y hay herramientas y hay plantas de poder y hay otros recursos que te ayudan como la meditación a accesar a esa psicodelia que tienes dentro, ¿no? Entonces, y lo ecléctico, pues como no hay como una línea fija, ¿no? O sea, como que es una combinación de muchas cosas. Entonces, siempre busco que mi mayor inspiración sean mis emociones a través de lo ecléctico, a través de la psicodelia, a través de experiencias, a través de vivir. Y siento que esa inspiración más grande de mi música siempre va a venir desde adentro, desde mi propia psicodelia, porque el sentir es muy psicodélico, ¿no? O sea, como el sentir es una experiencia física, mental. Entonces, como busco transmitir eso a través de mi música, de mis letras también. Ok. Tell me about your... ¿Cuál es el proceso creativo al momento de componer y escribir música? Es muy diferente, o sea, es muy variado. Regularmente empiezo como con unos acordes, luego le pongo como letra, o a veces la letra primero, y luego tengo una canción y le pongo música. O sea, creo que no hay una regla para hacer música. Simplemente también puedo estar literalmente en mi casa y una canción la puedo vomitar así sin ni siquiera pensarla mucho, sino como si veo el proceso creativo en que nosotros somos como unos canales que... O sea, la creatividad siempre está flotando en el aire, siempre, ahí está. Y siento que a pesar de que vivimos con el 5% del consciente, o sea, yo siento que cuando se canaliza una canción es como si se abriera una puertita del 95% del inconsciente y saliera la canción, y si la atrapas en ese momento, viene de tu más puro y genuino ser, ¿no? Entonces creo que ese es el proceso creativo, más bien como estar conectado a ti mismo, y si estás conectado a ti mismo vas a tener algo genuino y algo real en tu arte. Entonces, ese es mi proceso, o sea, como salir a vivir, escribir y atrapar lo que está ahí, lo que ya está ahí, o lo que ya sucedió y que quiero que suceda. Descubrirlo. Descubrirlo. Háblanos de tu nuevo single, Optemos, que es featuring con Caloncho. Sí. Cuéntanos más de eso, ¿cómo fue, cómo llegaron a coincidir y cuál fue el proceso? Optemos es una canción que habla de soltar una relación que ya no te hace feliz, ¿no? O sea, como optar por finalizar. Yo a Caloncho lo conozco ya desde muchos años atrás, nos conocimos en Guadalajara, hace como 10 años más o menos, y pues yo tenía esta canción que la escribí en un momento muy oscuro de mi vida y siempre había tenido en la mente que quería hacer un featuring, o sea, quería cantarla con alguien más. Y recuerdo que Caloncho fue como la primera persona que se me vino a la mente y dije, pues se la voy a enviar, esto fue en plena pandemia. Se la envié y para mí es bien importante que se siente identificado con la canción, con lo que dice, ¿no? Entonces, se la mandé y me dijo, me gusta lo que dice, he estado en esa situación también y me encantaría hacer el featuring. Y creo que pues ya habíamos colaborado también anteriormente, ya había abierto un show de él, habíamos cantado juntos, pero como que nunca se había concretado una colaboración, entonces creo que fue como la canción perfecta para que sucediera. La grabamos a distancia, él estaba en Guadalajara, yo estaba en Ciudad de México y la coproduje con un amigo colombiano que se llama Mateo Lewis, que en ese momento estaba en Colombia, en Colorado. Entonces fue como que toda esta energía de muchos lugares y es una canción muy especial que para mí en lo personal es un recordatorio a no estar en lugares que no me hacen sentir bien, no estar en lugares que me quitan mi brillo porque uno luego quiere evadir el duelo, ¿no? O sea, como que te quedas en un lugar solo para no enfrentarte a un duelo y pero ya que vives el duelo viene lo más bello. O sea, la oscuridad, si la atraviesas llegas a un lugar bien bonito. Entonces, pues es un recordatorio de estar en lugares donde me siento con mi más pura esencia. Hablando de los featureings, ¿hay alguna lista o tienes algo planeado en el futuro acerca de con quién hacer featuring? Sí, definitivamente. Tengo una lista en mi cabeza que ya más bien irán viendo con quiénes se van haciendo. No quiero como decir quién, la verdad, pero sí tengo una lista enorme de gente que es de aquí de Estados Unidos y mexicanos y también pues de otros países. He tenido, de hecho, justo ahorita en la pandemia estuve colaborando con muchos artistas, digo, con Caloncho, con Juan Pablo Vega. Ahora se viene un featuring también con otro artista de República Dominicana que me emociona bastante y con otros artistas que me voy a reunir ahora que ya se puede viajar y ya podemos estar como en contacto. Vienen varios featureings, pero sí, ya los estarán viendo. Pero es gente de la que soy muy fan. Estuvimos escuchando tus canciones y nos pudimos dar cuenta que tienes ritmos como el Bridie Man Blues, un poco de New Wave, Pop, Indie. ¿Hay alguna posibilidad de que tus canciones sean en inglés para el mercado anglosajón o seguirás totalmente en español? Totalmente. Ya tengo un rato, de hecho, escribiendo en inglés y sí vienen canciones en inglés. De hecho, ya estoy grabando canciones en inglés. Pero, pues sí, o sea, siempre lo había querido hacer. O sea, siempre había querido hacer algo en inglés porque siempre crecí con los dos idiomas, siendo de Tijuana. Entonces, pues el inglés sí forma parte de mi, o sea, lo considero como un idioma importante en mi vida, ¿no? Entonces, voy a hacer un EP en inglés próximamente. Pero todavía lo estoy descifrando, como que todavía lo estoy figuring out, ya sabes. O sea, a ver qué pasa. Ok. Dime cuáles fueron las estrategias, las claves ahora con estos dos años que hemos tenido de pandemias. Porque sabemos que el mercado musical fue totalmente impactado y fue de los más vulnerables. Dime cuáles fueron tus claves y estrategias que implementaste para seguir vigente y haciendo música. Pues sí, definitivamente al principio sí fue loquísimo. O sea, como que no... Estuvo bien raro porque todo se detuvo y sentí como que todos los artistas, o sea, todos incluyéndome, ¿no? Obviamente como que era querer compensar lo que nos habían quitado, ¿no? Que en su momento era como no había shows, no había pues absolutamente nada, ¿no? No había poder ir al estudio, no había nada. Era como que cómo compensó todo esto para seguir vigente. Entonces como que siento que muchos nos pusimos a colaborar, nos pusimos a grabar y así. Y después hubo como un bajón así como de No, pero esto no va a durar un mes. Esto va a durar más de lo que creímos, ¿no? Entonces como que cada quien se fue por su lado. Pero yo siempre... Tuvo un momento de bajón, pero después sí tenía dos canciones grabadas como ya muy adelantadas, que era Silocivina y Ayer. Que las terminé, pues a distancia también. Entonces esa fue una de las cosas que hice, que fue sacar música, ponerme a grabar en mi casa cuando lo sentía. Y hice un show, un live stream durante el peor momento de la pandemia. Yo hablé con mis amigos y les dije, oigan, es que yo quiero hacer un concierto. O sea, ¿cómo le hacemos? O sea, y todos de que es que eres un irresponsable. Porque, pues, o sea, mucha gente fue como que, no, ¿cómo vamos a hacer un concierto? Porque obviamente nos teníamos que ver, ¿no? Para hacerlo. Pero al final sí lo terminamos haciendo desde Tijuana. Y estuvo bien bonito ese show. La verdad, yo me sentía muy feliz de poder tocar. Y como que esa fue otra de las cosas que me mantuvieron a flote. Sacar música. Hice una cosa con unos amigos también a distancia de una campaña. Pero la verdad sí fue un momento difícil. O sea, sí fue un momento de muchísima... De ir hacia adentro. Y como que nunca había ido tan adentro. Entonces sí encontré cosas que... Me di cuenta que no tenía tantas herramientas emocionales para sobrellevar lo que estaba pasando dentro de mí. Entonces, pues sí fue como un momento raro. Pero intenté hacer todo lo que tenía en mis manos para seguir activa haciendo lo que yo amaba, que es música. Siempre me mantuve haciendo música. A sanar, dime, ¿qué buscas proyectar con tu arte, con tu música? Busco llevar un mensaje de empatía, de sanación, de poder transmitir mi perspectiva de la vida a través de mi arte. O sea, creo que todos crecemos con ideas de en qué tenemos que creer y qué es el amor y como de todas estas falsas ideas de lo que es la vida en sí. Entonces yo, por mi parte, he ido buscando mi propia religión, leyendo libros o encontrándome gente que tiene pensamientos afines y compartiendo ideas como... Pues básicamente lo que estábamos hablando tú y yo antes de empezar esta entrevista, ¿no? O sea, ¿tú en qué crees? ¿Tú cómo te desenvuelves? ¿Qué es la imaginación? O sea, que somos creadores de todo lo que tenemos alrededor, ¿no? Entonces, creo que es justo eso. O sea, como que quiero, a través de mi música, poder transmitir el poder que tenemos los seres humanos de ser lo que queremos ser y que el dolor y la oscuridad son parte de eso y que es bastante normal y que el amor es muchas cosas y que somos todo y somos nada a la vez y que somos significantes e insignificantes y que somos un loop o somos algo que solamente está pasando una vez. O sea, eso es lo que busco, como transmitir un mensaje de todo está bien, ¿sabes? Todo está bien y todo está mal y está bien, ¿sabes? O sea, como transmitir mis emociones, mis pensamientos. Pero creo que eso ha sido gradual. O sea, ahorita lo he tenido un poco más claro en lo que creo, en lo que no creo y en lo que quiero hacer. ¿Qué viene para Vanessa Zamora este 2022? Muchas cosas. Ahora estoy grabando un nuevo disco que tengo grabando lo bueno desde el año pasado. Desde componerlo, desde grabarlo, desde todo lo que significa hacer un disco. Entonces viene un nuevo álbum, todas las canciones inéditas. Nada de lo que he sacado este año va a estar en ese disco. Entonces eso me emociona bastante. Se viene un tour también. Vamos a estar toureando en México, aquí en Estados Unidos, en Europa. Y pues espero también poder ir a Argentina, a Colombia, a Chile, a todos esos lugares que no he explorado. Pero se viene una gira muy épica. Se viene un disco muy épico. Y colaboraciones. Y creo que eso va a desatar como otras cosas. ¿Nos puedes decir tus redes sociales para informarnos acerca de tus tours y las cosas que vienen para Vanessa? Sí, me pueden seguir en Instagram como Vanessa Zamora, con doble S. En YouTube también Vanessa Zamora. En Facebook, en Twitter. Como Vanessa Zamora. Ahí me pueden encontrar. ¿Te gustaría agregar algo más? Decirle algo a nuestros televidentes. Estos son las cámaras. Ahí sí. Estos son las cámaras. Que adopten perritos. Son lo mejor. Y que crean en su intuición, que es lo más poderoso. Que creo que la intuición es como una planta que entre más las riegas, más te da frutos. Y que la imaginación y el sentir, más que pensar, sentir. Eso te va a llevar a estar donde quieres estar. Sentir lo que quieres. Muchísimas gracias, Vanessa Zamora, por este tiempo, esta entrevista. Y pues, amigos de Wonky, esto fue Vanessa Zamora. Viva la vida. Muchas gracias. Viva la vida. Gracias. 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 Gracias.